¡Ahhh...! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ahhh...! 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 Dicen que las murias se formaron El Tenerife cuando un marco atracó, por acento gaditano El cantar de aquellos marineros, la chiribota que su voz se dejó Huellan muchos chicharreros, por razón de compasero Los aires de un coro y el alma de un chiribotero Hoy yo si tienen ustedes la culpa, ya que la tacita hoy me desabula En mi maleta metí una trompeta y me traje un tifra de fallecos Una libreta, receta de letras de mi carnaval, yo me traje un pedazo Ya que me acercó nuestro sentimiento, la crítica también me traje Si esa ilusión es mi ritmo, canciones, la mezcla de todo es mi equipo Aquí están estos murieros, unos chicharreros que quieren brindar Por Cádiz y Tenerife, tu gente y la mía y por el carnaval Por Cádiz y Tenerife, tu gente y la mía y por el carnaval Más amores canta hoy aquí, que de esta tierra uno más Más amores canta hoy aquí, que de esta tierra uno más Uno más Más amores canta hoy aquí, que de esta tierra uno más